youtuberos a muchas personas les ha ocurrido que al retirar los cables de la partida o del panel frontal de un ordenador de mesa después no se recuerdan cómo deben estar conectado y es muy fácil de hacer debajo de la base de los conectores aparece donde debe conectarse cada cable este conector queda libre y es sólo de referencia ahora conectamos el power led más y después también conectamos el power led menos los power led corresponden a la luz del botón de encendido del ordenador después conectamos power 6 que es el botón de encendido y apagado del ordenador ahora vamos a conectar hd led que corresponde a la luz de intermitencia del disco duro cuando está trabajando a continuación conectamos reset switch que corresponde al botón de reinicio de la computadora los cables que hemos conectado corresponden al panel frontal de un ordenador de mesa así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para crear un disco de recuperación para windows 10 y este link para aprender cómo eliminar virus directos en usb tarjeta cd o discos duro y este link para aprender cómo desinstalar programas difíciles de desinstalar con revo un instaler y este link para aprender cómo se hace para formatear windows 10 sin usar cd ni usb